La primera dama Melania Trump La primera dama Melania Trump siempre llama la atención por su estilo al vestir, tal fue el caso de cómo lució con un traje oscuro el miércoles durante el homenaje a un agente del servicio secreto fallecido. La primera dama, de 48 años, y su esposo, de 72, dieron sus respetos a la familia del agente especial Nole. Remagen, quien murió en Escocia, tras un infarto que obligó su traslado a un hospital, donde murió días después. Remagen era un veterano de 19 años de servicio y su cuerpo, repatriado a los Estados Unidos este miércoles, fue recibido por familiares cercanos y colegas del servicio secreto. El recato de la primera dama fue comentado. Ella vistió un conjunto azul marino Michael Kors cuyo costo oscila los 2 dólares. El traje estaba compuesto por un blazer de lana de 1 dólar con 395 centavos que portó sobre los hombros como es su costumbre y una falda de gabardina de 625 dólares. Complementó la vestimenta con un delgado cinturón y unas zapatillas en tono azul. Previamente al homenaje, el presidente Donald Trump envió un comunicado para externar sus condolencias por la muerte de Remagen. «Estos increíbles hombres y mujeres, viajan a donde haya necesidad alrededor del mundo, pasando largos periodos lejos de sus familias y haciendo tremendos sacrificios para nuestra seguridad, estamos siempre en deuda», expresó. «Presidente Trump and First Lady Melania returned to the White House after paying a respects to a fallen secret service agent who passed away while on duty in Scotland». «Juli 18, 2018. Pic.twitter.com barra duero chon, Michael S. Moates Estados Unidos, arroba freedom barra baja Moates, julie 19, 2018 Video, mujer dice que se mudó a Suiza porque ganó López Obrador 18 de julio de 2018. Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018. El derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan. 17 de julio de 2018. Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer. 25 de junio de 2018. Trump tiembla. Gobernador, Denny abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018. Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018. Video, es este el pasajero más torpe del mundo. 19 de julio de 2018. 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda. 13 de julio de 2018. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por... 17 de julio de 2018. No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos 4 suplementos. 12 de julio de 2018. Cliente le toca las nalgas a mesera y ella lo lanza contra el suelo. 19 de julio de 2018. Los 10 perfumes de mujer con... Hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018. La polémica portada del Time sobre Trump y Putin. 19 de julio de 2018. Halitosis, que si como combatirla. 16 de julio de 2018. A punto de morir por comer arroz frito. El nuevo... 19 de julio de 2018.